La verdad que bueno, como ya todos lo han vivido, algunos en directo, otros por internet, fue un campeonato mundial extraordinario, con muchos países intervinientes. Argentina, como se venía preparando ya desde Irlanda, el objetivo era lograr buenos resultados, quizá no tantos como estos previstos, pero el equipo, la preparación, los maestros, los competidores, pusieron todo para que este resultado casi casi era el que buscábamos. Sin ninguna duda, todo el esfuerzo realizado por todo el cuerpo técnico en el cual me incluyo en estos últimos dos años, nos deja muy contentos este resultado y esperemos que el nivel que llegó a Argentina y ser el número uno sea una costumbre de ahora en más en proyectar y planificar los entrenamientos, los preselectivos, los selectivos, con el fin de no bajar desde ese lugar. Va a ser muy difícil, pero todo es posible. Así que me gustaría, para agradecer este minuto que tengo, agradecer a todos, a todos los competidores que sé que sacrificaron muchas cosas para poder viajar, sobre todo la fase económica, que no fue nada fácil, al cuerpo técnico, a Luis Gadeas y a Sergio Esponda por elegirnos. Y bueno, decir que estamos a la disposición de todos para cuando quieran y en beneficio de todo lo que es Argentina, porque en este mundial no ganó este cuerpo técnico, ganó el país.